hola muy buenas bienvenidos al canal del cohete barbaja fortuito 2 hoy estamos con la serie el desconecta gana 100 mil euros al instante la galleta de la fortuna y uno de siete y media una inversión de cinco ricos bueno antes de empezar acá como siempre me gusta mando un mensaje a todas esas personas que no están suscritas al canal que te invito a que te suscribas que con la suscripción y un súper la que deje para mí me hacéis mucho vale y continuarla y mejor poco así youtube recomienda más para que la gente pueda ver los vídeos vale eso es muy importante yo no pido dinero no pido nada solamente pido eso que os suscribáis y dejé un súper la y siquiera deja un comentario en la caja de comentario dejáis vale y yo siempre contesto vale ahora chicos vamos vamos a empezar a rascar lo que sale como he dicho antes una inversión de 5 ricos y nada vamos a ver vamos a empezar por el 7 y media vamos a ampliar la cámara ahí perfecto venga vamos si tenemos suerte y si perdemos que sea poco bueno aquí tenemos un 6 y media tenemos que sacar un 7 o un 7 y media 3 4 pues ya tiene que ser nada no va a ser nada porque es 3 y media por 6 y media el premio 2 y bueno no es mucho vamos a hacer esto aquí de un lado va a la basura vamos por la galleta de la fortuna que aquí me han serían muy poco premio nada muy flojo encima todo muy flojito vamos a empezar a acá por esta aquí aquí tenemos el 5 y el 12 venga aquí tenemos uno que tiene los 100.000 euros el 9 que tiene 10 el 15 que tiene 200 el 14 que tiene 20 el 6 que tiene 50 el último el 4 y tiene 5.000 euros bueno vamos por el segundo juego si no sale la galletita mira mira por donde ha salido la galleta bueno bueno por lo menos recuperamos los 2 euros vamos si sale otra galletita que aquí se acumula de aquí no el templo de aquí tampoco bueno vamos a ver el premio que no ha salido bueno 5 euros vamos a ver chicos 5 euros la inversión de 5 euros ya hemos recuperado lo invertido vale ahora esta raca el último que nos queda desconecta a ver si nos sale el premio y son ganancias vale chicos venga por lo menos comenzamos vaya bien el otro venga por lo menos empezamos bien el lucro rascadas venga vamos a ver si vamos por aquí una estrella Aquí ya Diagonal nada Aquí tenemos el mar Y aquí un sol También nos puede salir el signo este Si nos sale el signo ese, ganamos 10 euros A ver si nos sale Mira, por aquí otra estrellita Vamos por aquí Aquí ya no puede salir nada Ya así tampoco, solamente así Y tampoco va a ser por abajo A ver la montaña Bien, estamos en una montaña Y aquí las estrellas Aquí un sofá Un museo Sol Bueno, eso también nos puede salir aquí O montaña Estrella o sol Si sol mejor, eh Uy, aquí una montaña Aquí abajo Aquí una montaña Y aquí Nada, el monumento, no, no Sí, solamente tenemos La posibilidad de ganar La montaña Que son 4 euros Vamos a ver si sale la montaña Sí Nos ha salido la montaña Chicos Nos ha salido la montaña 4 euros Está bien Por lo menos, mira No ha salido premio Hemos hecho una inversión de 5 euros Y al final hemos ganado 9 euros 5 de la galleta Y 4 desconecta Espero que te haya gustado el vídeo Hoy hemos tenido ganancias Menos más Y nada, chicos Suscribíos al canal Y dejad un super like ¿Vale? Por favor, dejadlo Y ayudadme Que el canal vaya creciendo Cada día Sin vosotros no somos nadie Venga Y un saludo a todos los canales De Arrasca A Mundo y Toni A Canal 88 A Arrasca y Gana A Sebastián Recete más Y a... No sé si me dejo alguno más Porque ahora mismo es un lío De tantos canales Venga Un saludo a todos Hasta luego ¡Gracias!